Vamos a revisar este documento polémico, la guía de bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Les voy contando. El pasado sábado, 11 de abril, el Consejo de Salubridad General del gobierno federal, que es este consejo que asumió hace unas tres semanas, digamos, el control legal de la pandemia de coronavirus en México, es un consejo integrado por autoridades de gobierno, básicamente es multidisciplinario, están varias dependencias ahí, en fin. Pero el fin de semana pasado, el sábado para ser precisos, publicó a través de sus redes sociales, que no llegan ni a 500 seguidores sus redes sociales, pero pues ahí publicaron, finalmente es un sitio oficial, digamos, para el Consejo de Salubridad General, un documento que se llama Guía de Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Entonces, lo que voy a citar a continuación no es ninguna especulación, no es un documento que alguien publicó por ahí, sino se trata de un documento oficial del Consejo de Salubridad General. ¿De qué se trata? Bueno, miren, se trata básicamente de una guía, de un manual, si se le puede llamar de esta manera, de hecho es una guía bioética de asignación de recursos, en las que se establecen algunos escenarios de lo que podría pasar en los hospitales de México en el marco de la atención de la pandemia de coronavirus. Y una de las cosas que podrían pasar, un escenario que podría suceder, es que se vea saturado el sistema hospitalario en todo el país y que se tengan que tomar decisiones. El referente más cercano que tenemos es lo que pasó hace pocas semanas, por cierto, en España y en Italia, en donde había videos de médicos, de familiares, que decían, está pasando algo muy grave aquí en nuestro país porque están tomando decisiones y las decisiones que están tomando es a quien vive y quien muere. Y las decisiones se denunciaban entonces en España y en Italia, favorecían a los jóvenes y no favorecían a las personas de la tercera edad. Entonces, para decirlo claro y directo, esta guía establece que se tendrán que establecer en cada hospital COVID-19, que son los hospitales especializados para la atención de coronavirus, se van a tener que establecer áreas de triaje, así se llaman, áreas de triaje, integradas por médicos, enfermeras y administradores de COVID-19 de los hospitales, quien debido a que son especialistas en cuidados intensivos, van a tener que tomar decisiones complejas ante el escenario. Yo ya le digo de que el sistema hospitalario se vea rebasado. ¿Qué es lo que van a tener que formar? Un equipo de triaje se va a tener que encargar, que son tres personas, se van a tener que encargar de escoger a quién se le van a dar los recursos de medicina crítica en un momento de crisis. No va a ser decisión del médico que esté tratando, digamos, a una persona enferma de COVID, sino va a ser este comité, este grupo de triaje, que son médicos especialistas que van a ser dos expertos internistas o urgenciólogos y un médico o mujer, hombre o mujer, un enfermero y una persona administrativa. Ellos integran el grupo de triaje y ellos deciden. A ver, el ejemplo es el siguiente. Tenemos 10 enfermos de coronavirus que requieren estar conectados a un respirador. De esos 10 enfermos, 6 son jóvenes. 4 son personas de más de 70 años, digamos. Todos están en estado crítico. Entonces son 10, pero nada más tenemos 6 respiradores. Y la decisión es quiénes de esos 10 se van a ir a conectar a los respiradores y quiénes no. Entonces esta guía lo que establece es que a quienes se le va a conectar al respirador artificial es a los jóvenes y no a las personas de la tercera edad. Así. Por ejemplo, está en la guía. Esto que les estoy comentando pueden ir ustedes a www.6denoticias.com y ahí está la nota y ahí está la liga para que vayan a ver el documento. Es decir, cuestionen lo que estoy aquí diciendo porque estoy citando un documento oficial. Ahí está publicado todo el documento. Dice en una... El criterio es el principio de la vida por completarse. Por eso la prioridad es para la persona joven. El ejemplo es el siguiente. Paciente A de 80 años necesita un ventilador. Paciente B de 20 años necesita también un ventilador. Si el paciente A, o sea, el señor de 80 años, recibe el ventilador, tendrá una esperanza de vida de 7 años. Pero si el paciente B de 20 años recibe el ventilador, va a vivir 65 años. Entonces, ¿quién se manda al ventilador? Al que va a vivir más tiempo. Ese es el criterio. Además, si hubiera empate, por ejemplo, se tiene que decidir entre hombres y mujeres y la ventaja la llevan las mujeres sobre los hombres. La razón es que los hombres somos más afectados por la pandemia hasta ahora. Es decir, tenemos una más alta tasa de mortandad. Si nada de estos criterios, joven, de tercera edad, mujer, hombre, sirve, entonces podrían aplicarse otros elementos de desempate. Tendría que dejarse al azar. No podría haber una discriminación ni por raza, ni por religión, ni por preferencia sexual, ni por afiliación política, ni por cuestiones de discapacidad. Un volado, pues. Un volado. Así, para decirlo claro, es un criterio de desempate en este momento. Me estoy refiriendo, por si quieren ir a ver el documento, a la página 9 en el punto 3.2, en el que plantea el escenario de los pacientes que no van a recibir medicina crítica. Para quienes no van a recibir medicina crítica. Es decir, para quienes después de la decisión de este grupo, de urgenciólogos, enfermera, doctor o doctora, ya hayan decidido quiénes se van al respirador y quiénes no, pues estarían en buena parte muy dejados a la suerte de ojalá su cuerpo se recupere, pero si están en estado crítico, es muy probable que muera. Y si eso es, entonces, en la página 9 de esta guía, en el punto 3.2, se plantea que se le tendrá que dar soporte psicológico para irle un poco asistiendo para su muerte. Así que este es el escenario, este es el escenario de la Guía de Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, un documento poco publicitado. Ayer en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, por la noche, al doctor López-Gatell, se le preguntó sobre este documento y lo que dijo es, no es una decisión ejecutiva. Ya, eso fue lo que dijo sobre el documento. Yo tengo que decirles que esta mañana me he dado a la tarea de consultar con amigos, con conocidos, con especialistas en medicina y me han confirmado dos cosas. Una, que los equipos de triaje en zonas de hospitales de urgencia existen de siempre. Es decir, están establecidos, se crean para eso, forman parte del protocolo de atención. Resulta muy difícil, por supuesto, entender que haya un momento crítico en el que un grupo de médicos tengan que decidir por su conocimiento y por su función quién vive y quién no. Quién va a recibir atención médica de urgencia, a quién no. Pero, quizá lo más importante de este documento que ya está publicado, es un documento oficial, forma parte de los protocolos de atención que hay en los hospitales. Quizá lo más necesario por entender a estas alturas es hacia lo que vamos y hacia lo que, digamos, está previendo el gobierno que pueda suceder y es que haya estos momentos críticos de insuficiencia que no alcancen, pues, las camas, que no alcancen los ventiladores para quienes requieran atención crítica y se tengan que tomar estas decisiones duras de decidir quién vive y quién no vive. Ante este escenario, lo único que queda, nuevamente, más allá de lanzarle una crítica al sistema mismo, es retomar el razonamiento hasta donde sea posible y respetando todas las creencias que haya de la necesidad de cuidarnos, de quedarnos en casa, de entender de una vez por todas ante qué estamos. Si se publica un documento en estos términos, será muy doloroso que más adelante lleguemos a este escenario y comiencen estas historias que es muy probable, las vamos a ver, difundidas por las redes sociales, replicadas aquí en los medios de comunicación, de estas historias, sobre todo allá en las comunidades alejadas, fíjense qué paradoja, allá en las comunidades alejadas, allá en los pueblos, allá en las sierras, en donde no va a haber capacidad suficiente, no va a haber capacidad suficiente, sobre todo ante este desdén y ante esta negativa de entender que el quédate en tu casa es mucho más y que la existencia del coronavirus es real, pero es mucho más que solamente una instrucción ideada por el gobierno para molestarnos o para realmente llevarnos a un escenario de conciencia de que esto es muy delicado. Se los dejo pues, www.seidenoticias.mx, ahí está la nota, ahí está el documento oficial, insisto, por si alguien, antes de los insultos que son muy propensos cuando vienen este tipo de notas, antes de hacerlas, documentarse. ¿Qué tal darse unos 10 minutos sin leer el documento? Es oficial, es del gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!